Oh, mi Señor Jesús, prende mi honor, prendilo tú, oh, mi Señor, tránsula más de Dios. Tú eres la muerte, tú eres la pienezza, tú eres mi Dios, tú eres la paz, tú eres el Señor del Dios. Oh, mi Señor Jesús, Señor, insegnami a notarti, Señor, insegnami a pregarti. L'amore profundo, l'amore sincero. L'amore profundo, sincero, no cerchiamo l'amore. Y tú eres el amado Y yo buscamos la gloria Y tú eres la gloria vera, Jesús, la gloria vera Oh, mi Señor, yo te amo Y un amor pequeño y un amor immenso Oh, mi Señor, teni con Te Yo soy seguro con Te No te lasceré mai